Educación para la vida es construir equipo con los servicios corporativos del Poli. ¿Sabía usted que millones de empleos no son desarrollados de manera satisfactoria debido a falta de entrenamiento, capacitación o experiencia? Por eso, en el Politécnico Gran Colombiano, asumimos el reto de cambiar esa realidad junto a un equipo de docentes y consultores calificados en el sector empresarial, brindando un portafolio académico de diplomados, seminarios, talleres y programas a la medida, basado en la capacitación del manejo de habilidades personales, profesionales, laborales y tecnológicas. Hoy en día ya tenemos más de 30 años de experiencia en el diseño e implementación de programas de desarrollo de competencias, consultorías, asesorías y capacitación a la medida de las organizaciones. Además, ofrecemos espacios de educación en modalidad presencial, virtual, online y bimodal. Contamos con una oferta académica presencial que se desarrolla en instalaciones exclusivas, ofreciendo una experiencia única. Entendimos que el mundo actual requiere propuestas de educación flexibles y por eso presentamos un modelo de educación virtual líder y pionero en Colombia. Además, creamos un modelo ADI, análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Una metodología de planificación pedagógica e instruccional para el desarrollo de programas de formación, asesoría y consultoría, pensada para responder a la estrategia y necesidades de su organización. Somos la solución integral para la formación y desarrollo profesional del talento humano. Apuéstele a una alternativa diferente y viva junto a su equipo la mejor experiencia de formación en el Politécnico Gran Colombiano.